Hola, hola mis amores, como se encuentran todas ustedes en el día de hoy, espero que se encuentren super pero super bien, bienvenidas chicas otro día más a mi canal, en el día de hoy tengo otro video más para ustedes con unas combinaciones elegantes, sencillas y con mucho estilo también, así que chicas espero que este video que yo hice hoy a ustedes les guste porque todas estas combinaciones son con vestidos y faldas que se están usando bastante en esta temporada, con los colores también que se están usando muchísimo en esta temporada, así que mis amores si ustedes son nuevos aquí en mi canal suscríbanse y si este video que yo hice hoy para ustedes les gusta denle like porque de verdad que yo traje muchísimas variedades de faldas y vestidos que están hermosísimas y que espero que ustedes puedan coger ideitas de como ustedes pueden combinar todas estas prendas que a ustedes les gusta usar, sea con sus faldas o con su vestido, así que mis amores también si ustedes quieren aprender un poquitito más de lo que es moda y de lo que se está usando bastante en esta temporada, no se olviden de pasar por mi blog que allá también subo contenido para ustedes que son muy informativos para que ustedes puedan aprender también como ustedes pueden combinar todos esos tipos de prendas que ustedes tienen, así que besitos y espero aquí a este video que ya les dejo y les dejo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.